Realmente estamos muy contentos, agradezco a toda la familia, a todos los vecinos que vinieron, que realmente hicieron de esto una fiesta. Lo hemos pasado en familia, con los chicos, con los abuelos. Acá hubo un montón de compañeros que realmente pusieron muchísimo esfuerzo en esto. Bueno, hoy se logró algo tan lindo, pero la idea nuestra es que vayan mejorando todas las murgas, como van mejorando, y la comparsa, y bueno, hacemos un esfuerzo en conjunto para brindarle al vecino una fiesta digna. Si vos ves, en todas las tribunas está lleno de familia, yo vine con mi hijita de 6 años, o sea que hay una seguridad y una tranquilidad súper linda, y es gratuito, cabe destacar, así que está buenísimo. Se regalan un montón de cosas, entonces la gente se viene acá, se lleva bicicletas, se llevan tablas, se llevan un montón de cosas que por ahí no lo pueden comprar, vienen hoy, tienen suerte, te llevaste una tabla, me encanta. Muy feliz de estar acá en San Fernando compartiendo con toda esta gente, la verdad increíble, mucha familia, muchos niños, bebés, todo el mundo, gente mayor, todos disfrutando de esta fiesta, me encanta. La gente tiene muy buena onda, hace mucho calor en todo sentido, y bueno, acá divirtiéndonos y bailando, muy lindo, muy lindo, excelente la producción, excelente. Y bueno, acá estamos para demostrar a la gente de la ayuda que nos da el municipio, se la queremos tirar acá en el Corso 2017, el mejor corso de la provincia de Buenos Aires. Y es bueno que se haga esto, porque hay mucha familia, como se ve, mucha gente, muchos vecinos, muchos amigos, y está buenísimo, y está muy bien organizado. Evento espectacular, como todos los años, cada vez más gente, muy familero, muy bueno, no, sin palabras, lo que hace el municipio sin palabras, muy bueno. Muy feliz, porque es una fiesta realmente para Virreyes San Fernando, que es lo mejor que pudo hacer Andriotti. No, espectacular, la verdad que 10 puntos. Admiro cómo están llevando todo, la organización, la limpieza, la seguridad, la verdad que es muy buena. Y sí, es muy divertido para la gente, para la familia, me gusta, es muy familiero, me encanta, la verdad que muy lindo corso. Vine con mi hijo, aparte escuchaba por la radio y por todos lados que se iba a hacer. Está muy buena, la organización es muy buena. Realmente es un corso impresionante, es decir, año a año, durante los 6 años fue mejorando, y bueno, esperemos que en lo que viene, es decir, superemos las expectativas de hoy. Decirle a la gente que le agradecemos, que vamos a seguir trabajando en todo aspecto cultural, como hacemos durante todo el año. Gracias por la participación. Gracias por ver el video.